La gente de Roxana Nicolai Panteo. Señora alcalde municipal, miembros del Estado calificador, autoridades presentes y público general, tengan a todos ustedes una buena noche. En esta oportunidad estoy aquí ante ustedes para responderles sobre un tema muy importante que está afectando a nivel nacional como a nivel internacional. Este tema es no al trabajo infantil. Nuestro objetivo general de esta noche es para que todos nosotros entendamos el concepto que queremos decir con esto. Y nuestro objetivo específico es para que todos nosotros ayudemos a colaborar, a combatir este problema, que en vez de estar desdiriéndose, vamos en aumento. Entonces, no al trabajo infantil significa que cuando algunos niños son sometidos a trabajos donde su físico no está capacitado, ni su psicológico. No hay que confundir lo que es el trabajo infantil y la escritura con lo que es una estimulación temprana. Una estimulación temprana es enseñarle al niño a algún labor, pero no en forma de escandalizarlo. En este tema tenemos cinco puntos principales. El primero es los factores que nos llevan a este gran problema. El primer factor es la pobreza. La pobreza, en muchas familias hay mucha pobreza. Y por esta situación es que los niños son sometidos a trabajos donde, como bien ya dije, el físico no está capacitado ni su psicológicamente. El segundo factor es cuando en las familias hay padres que son alcohólicos, no se ocupan de los hijos, de su salud, de su educación. Y otro factor principal es que en las familias hay muchos miembros. Una familia numerosa, pues los padres no están capacitados para lo que es darle calificación, salud y todo lo que el niño necesita. Por esta situación que los niños se deben la necesidad de salir a trabajar para ganarse de sustento diario. Y otra situación es que es la falta de educación. Por eso es que los niños salen a trabajar, no como ya dije, no para una estimulación temprana, sino que para ganarse de la vida. Los trabajos que los niños realizan son, algunos niños trabajan en el campo, eso se da más aquí en el país de Guatemala. Algunos niños trabajan lo que es...